Julieta Lonegro quería participar en el concurso de Reina de la Fiesta de la Vendimia que se celebra en la provincia argentina más famosa por sus vinos, Mendoza. Pero en su municipio, Guaymallén, el alcalde prohibió el certamen por considerar que desvalorizaba a la mujer. Vecinos de Guaymallén organizaron entonces una competencia paralela, entronizaron a Julieta y recurrieron hasta el máximo tribunal de Mendoza. Es lamentable lo que está pasando porque están comparando un concurso de belleza con una reina de la Vendimia, que es totalmente distinto. Somos capacitadas, tuvimos que hacer un examen escrito, tuvimos que rendir una entrevista con siete jurados, como un enólogo, un periodista, entre otras áreas. También tuvimos que presentar un proyecto social. Este viernes desfilaron por la ciudad de Mendoza los carros de todos los municipios de la provincia con sus reinas. Pero en el de Guaymallén no iba Julieta. El público respaldaba a la joven. Es una tradición, para mí tiene que seguir eligiéndose la reina. Para mí no es un concurso de belleza, cada vez las reinas están más preparadas. A mí me parece muy positivo que también se haga, pero también actualizarlo a las épocas más modernas, actualizarlo a la sociedad actual, estaría bastante positivo, bastante bueno. Es hermoso, es una tradición que tenemos los mendocinos, de elegir una representante que represente el pueblo, que represente nuestras tradiciones. Guaymallén no es el único municipio de Argentina que ha terminado con la elección de reinas en sus fiestas populares. Ya suman 74. El alcalde de Guaymallén se enfrentó a buena parte de una sociedad tradicionalista como la de Mendoza al adoptar su decisión. Hay otros valores, muchísimo más importantes que el color de los ojos, la estatura, el pelo o la silueta. En cualquier persona, mujer u hombre, una sociedad más respetuosa, más igualitaria, más armónica, estos concursos de belleza, por lo menos auspiciados y estimulados por el Estado, deben desaparecer. Por el desfile de carros de este sábado, se dio un paseo Milagros Martín Varela, integrante del Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Cuyo. En un debate que conmovió a toda Mendoza y que hasta dividió al feminismo, ella fija su postura. Mi postura, así como la de varias personas dentro del activismo feminista, es que estamos en contra de este tipo de elecciones de reinas, de embajadoras, porque consideramos que se trata de concursos de belleza que reproducen estereotipos de mujeres que invisibilizan a muchas otras. La vendimia tiene que hacer referencia a la fiesta de la cosecha. Desde 1936 se celebra la fiesta de la vendimia y siempre se ha elegido una reina. Pero aquí y en otros rincones de Argentina, se ha instalado el debate entre tradición y feminismo. En una Argentina donde se repiten los episodios de violencia de género y se discute sobre la cultura machista, se ha desatado también la polémica sobre los concursos de reinas de pueblos y ciudades de todo el país.